Amigo de los artistas También de ricos y pobres Persona muy apreciada Nunca andé enseñando el cobre El lago acima ha nacido Bernardo Montes es un hombre Le gusta la vida alegre Se la festeja a su modo Le toca Juan Villarreal También la banda El Recodo Elisio Robles le canta Acapela y a su modo Falta Díaz Mario Aguirre Y Chico Fuentes también Ellos fueron mis compadres Son recuerdos del ayer Vicente se encuentra preso Y el del sombrero está al cien Las carreras de caballos Le gustan y se emocionan Tiene una yegua muy fina En Sinaloa es la campeona En Sonora a un caballo Le arrebató Le arrebató la corona Sergio Vega y Joan Sebastián Y también Y también Luis y Julián Cornelio Reina fue otro Que vinieron a brindar Andamos borrachos todos Pero ellos ya no están Muy humilde Fue mi cuna Logrando mis objetivos Mi familia Mi familia ver crecer Cuento con finos amigos Hay respeto y hay respaldo Al cien el de potrerillos El coyote y los tucanes E invasores con cariño Pa' que toquen mis corridos Pa' que toquen mis corridos Cantan los plebes en vivo La fiesta se puso buena Soy compadre del padrino La fiesta se puso La fiesta se puso La fiesta se puso Gracias